Si, a mi me dañe la cabeza, el rap que no conocí, tomaba tequila y cerveza Y ahora yo me la paso buscando, una razón parte bailando Me robo el corazón sin permiso, somos luta que me indeciso Por esas caderas estoy 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 indeciso Suéltame a mí, tú sabes que está bien, tan rica Mándola abajo, ella lo hace licita Resumen del Chanel, ella rompe cosas sexy Ella le gusta que la miren, parece un modelo de cine Ella lo sabe, y yo me la acerque Porque sabe que estamos perfectas Ella le gusta que la miren, parece un modelo de cine Ella lo sabe, y yo me la acerque Porque sabe que esta por fe Si hace que yo bailo así A mi me dañó la cabeza El día que la conocí Yo no estaba tequila y sin ver Ahora yo me la paso buscando Una gracia pa' verte bailando Verlo de corazón sin permiso Si un momento me queda ineciso Ahora sin caer yo estoy ineciso Su momento que te indeciso Por esas cadenas yo estoy indeciso Su momento que te indeciso